1. Ella es la doble. 2. Ella es Emma Coronel. La modelo mexicana cuenta con más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram y volvió a conquistar las redes justo cuando se reanudó el juicio en contra del capo mexicano en Brooklyn, Nueva York. 3. La doble de Emma Coronel elevó la temperatura en las redes sociales al lucir sus piernas en una fotografía que compartió a través de su cuenta de Instagram que provocó suspiros entre sus admiradores. 4. En la imagen se puede observar a Vanessa Gurrola de pie, flexionando una rodilla, mirando hacia un costado y sosteniendo una parte de su oscura cabellera con su mano. 5. Asimismo, la modelo luce unos tenis deportivos, una blusa de manga larga en color blanco y lo más impactante fue que portó un diminuto short muy ajustado que exhibió por completo sus bellas y esculturales piernas. 6. Las exuberantes curvas de la doble de Emma Coronel obtuvieron más de 3.000 me gusta en tan solo un día. 7. Evidentemente los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de sus seguidores le dijeron que lucía sumamente hermosa y sensual. 7. David Chon barra baja Saucedo un ángel bajado del cielo Fernando Fernández Olmos hermosa mi amor me encanta señorita lanzando besos, sí. 8. La que también conquistó a sus seguidores fue precisamente Emma Coronel, quien posteó una fotografía similar a la de su doble. 9. Además de esta postal, otra imagen que causó gran recuelo entre los seguidores de la doble de Emma Coronel fue una imagen con la que Vanessa le deseó feliz navidad a todos sus fans. Con información de Mundo Hispánico e Instagram de Emma Coronel y Vanessa Gurrola anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!